Hola, hola, hola mis amigos, hermanos, familia Televida, familia de oración, gracias por estar con nosotros de nuevo en esta entrega de este su espacio Miradas de Fe, yo siempre agradecida del Todopoderoso de ese soplo de vida que Él nos da cada día, porque siempre hay que vivir como el último día, ¿verdad? Orando, amando al hermano y siempre viviendo y pidiendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo para podernos mantener en la fe. Padre, hola. Hola, ¿cómo estás, Jackie? Yo que me, usted sabe que yo me inspiro. ¿Y usted cómo le ha ido? Muy bien. ¿Cómo pasó su semana? Todo muy bien, gracias a Dios. También teniendo presente que hemos tenido unos días bastante movidos por las fiestas, exactamente. Tuvimos, gracias a Dios, la fiesta de Corpus Christi, que fue una gran manifestación de fe en todas las zonas, gracias a Dios. Y también tuvimos en estos días dos fiestas que son consecutivas, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de la Virgen María. Estas dos fiestas que celebramos hace unos días también nos recuerdan que está siempre unido el Corazón de María al Corazón de su Hijo Jesucristo. Así es. Y así también nuestros corazones deben estar unidos al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús para que seamos unos con ellos. Dice el apóstol San Pablo que nosotros somos miembros todos de un único cuerpo. Gracias. Este cuerpo es el cuerpo místico de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos los miembros de su cuerpo. Por eso nos hablará también de tener los mismos sentimientos de Cristo. Qué hermoso sería poder tener esos tres corazones unidos, el de la Virgen, el del Padre y el de nosotros. Exacto. Entonces, pero para iniciar, vamos a comenzar con una oración. Claro que sí, una bendición especial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por estos días que nos has regalado, en que hemos experimentado tu amor, tu misericordia a través de estas fiestas. Te pedimos, Señor, que podamos tener siempre un deseo sincero de estar unidos a ti, de tener los mismos sentimientos de Cristo. Te lo pedimos por Él, que contigo viváis reina en la unidad ante el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, Jackie. Ahora sí. También, además de hacer el resumen, quería también dar unos saludos a las personas de la parroquia Pablo VI. Ay, menos mal, Gabriel. Un saludo especial, sí, que ya me encontré con algunas hermanas en la actividad de Corpus Christi. Pablo VI. ¿Dónde queda esa parroquia, padre? Esa parroquia queda en, si mal no recuerdo, por la zona de los girasoles, me parece. Ah, ¿por qué? En esa zona, Santo Domingo Oriental, no, Occidental. 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 Entonces, un saludo especial para ellos, también para todas las parroquias que siempre saludamos, por supuesto, mi parroquia. Ya va. Esa no se queda, Santa Lucía. Santa Lucía, mártir. Saludo allá a todos los feligreses, saludo a todos los que nos siguen también de otras parroquias. A Inmaculada TV. Inmaculada TV. A Poppy Miledy, que siempre están ahí. Poppy, Poppy Miledy. Viendo el programa. San Antonio de Pado. San Antonio de Pado, a tanto la de los Alcarrizos. Como la de Gascue. Gascue. Y que se den todo por saludado. Claro. Pero si no, aquí vamos a tener problemas. Lo terminamos hoy. Y, claro, Inmaculada TV, allí en Atlanta. Entonces, hablemos un poco acerca del programa pasado. El programa pasado hablábamos acerca de estas dos fiestas de el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Decíamos que en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús es una forma de realzar en nuestras vidas este amor tan inmenso que tiene el Señor hacia nosotros. Un corazón que arde de amor por los pecadores. Un corazón que ha sido traspasado por una lanza, pero un corazón que está vivo. Un corazón que palpita. ¿Por qué? Porque el Señor siempre está dispuesto a recibir a todo aquel que se acerque a Él. No importa el pecado que tenga. Dice el Señor que el médico no viene para los sanos, sino para los enfermos. Y ese corazón de Cristo late justamente por todas aquellas personas, en especial que están en un sufrimiento grande, porque el pecado lleva al sufrimiento. Y este amor no simplemente se agotó en la muerte en cruz, no. Este amor sigue, este corazón sigue inflamado, arde por amor de los pecadores. También, el Inmaculado Corazón de María. Recuerden que en las apariciones de Fátima, una de las formas en que la Virgen apareció fue justamente mostrando su corazón, un corazón inmaculado. Ella decía que aunque haya muchos problemas, dificultades, la iglesia perseguida, la guerra, y todas estas cosas que inundan nuestro mundo, pero ella decía que al final su Inmaculado Corazón triunfará. Y es lo que debe también nosotros darnos el ánimo para seguir adelante, de saber que este corazón inmaculado de la Virgen María está presente también pidiendo por los pecadores. Yo decía en una ocasión que la Virgen no dice nada nuevo. La Virgen lo único que hace es recordarnos aquellas cosas que ya nos había dicho el Señor, porque ¿a qué nos llama la Virgen María? Nos llama a la oración, nos llama a la penitencia, nos llama al arrepentimiento, a que realmente deseemos la paz en el mundo. Y que todas estas cosas, un vínculo que ella tiene con su Hijo tan estrecho, hacen posible que ella lleve también estas inquietudes, nuestras oraciones ante su Hijo Jesucristo, que las presenta el Padre. Recuerden que ya hemos dicho en otras ocasiones que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. ¿Cierto está? Pero entre los hombres y Cristo Jesús somos muchos mediadores. En el momento en que yo le digo a una persona, hermano, ora por mí porque tengo tal situación, estoy pidiendo la intercesión. O sea, ese hermano es un mediador para que Dios también escuche esta súplica. Y dice el Señor que donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y qué bueno que te tocó ese punto, Padre. Y perdone que lo interrumpa, porque nuestros hermanos separados hablan mucho sobre eso, que no hay intermediario entre Dios y hombre. Sin embargo, yo lo escucho muchas veces a ellos, vamos a orar por esa situación. Y vamos a orar para que el Señor se manifieste. Entonces, no se dan cuenta y no caen a la realidad de que ellos son intercesores en ese momento también. Exactamente. Y todos los santos, nosotros ¿por qué usamos la intercesión de los santos? Porque ellos están vivos. Porque dice la Escritura que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Entonces, esos que han muerto en la paz de Cristo, aquellos que han muerto en la gracia, que la Iglesia los ha declarado santos, pues ellos también pueden elevar al Señor Jesús una oración de intercesión por cada uno de nosotros. Por eso es importante tener presente que la Iglesia es una, pero que la Iglesia existe en tres realidades diferentes. Que es la Iglesia militante, que somos nosotros los que estamos todavía aquí en la tierra. La Iglesia pulgante, que son los hermanos que están todavía en un proceso de purificación, lo que llamamos el purgatorio. Y la Iglesia triunfante, que son aquellos que ya están frente a Dios en el cielo. Entonces, toda la Iglesia es un conjunto. Y como dice San Pablo, si un miembro sufre, todos sufren. Si un miembro se alegra, todos se alegran. Por eso nosotros creemos firmemente en la intercesión de los santos. De hecho, los primeros cristianos también fueron llamados santos. El santo es aquel que Dios separa, por decir una cosa, separa del montón, lo hace distinto. Recuerden que están en el mundo, pero no son del mundo, dirá el Señor. Entonces, todos estamos llamados a la santidad. Una cosa es que la Iglesia te declare santo, te lleve a los altares, como se dice popularmente. Y otra cosa es que haya muchísimos santos que, aunque no han sido declarados por la Iglesia, sí han tenido una vida de santidad. Que tampoco creen los hermanos separados en eso. Exacto. Entonces, hay muchos santos que ya están en el cielo y hay muchos santos que todavía están en la tierra. ¿Por qué la Iglesia no los declara santos a los que están todavía en la tierra? Porque hasta el último suspiro podemos fallar, podemos pecar, pasar de una vida de la gracia a una vida de pecado. Entonces, por eso la causa de canonización que se hace para elevar a alguien a los altares es un proceso largo. Desde que muere, comienzan a hacerse muchísimos estudios, se buscan testimonios. También se exige algún milagro, alguna intercesión, para poder declarar a esa persona santa. O sea, que hasta que no se haya realizado algún milagro a través de esa persona, no se puede... Exacto. Es una de las cosas que la Iglesia toma para declarar a una persona santa. Recuerden que para llegar a la santidad se hace un proceso. Primero se le declara como siervo de Dios, después como beato y luego ya como santo. Y dura muchos años, digo, todo es relativo. La mayoría, sí. Hay los últimos santos que se han canonizado, entre ellos, por ejemplo, Juan Pablo II, fue bastante rápido el proceso. Igual que el del niño, Acuti. Ahora está, por ejemplo, Carlo Acuti, que está también en proceso, todavía no ha terminado el proceso, pero sí ese estudio va rápido. O sea, ya lo declararon como beato. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Estamos hablando de todo esto justamente porque nos hicimos la referencia al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Que ambos corazones, ¿a qué nos llaman? A tener esos mismos sentimientos del Señor. Si tenemos los sentimientos de Cristo, quiere decir que somos santos. Por eso hemos tocado un poco este tema de la santidad, de la intercesión, de la Virgen que aparece y se muestra como con su Inmaculado Corazón que también sufre por los pecadores. Ella es llamada también por la iglesia a la Madre Dolorosa. Recuerden todos los dolores que ha tenido que sufrir y su corazón, como dirá el Evangelio de San Lucas. Dice que cuando presentaron en el templo al niño, Simeón tomó al niño en sus brazos, bendijo a Dios e hizo una profecía. Primero sobre el niño, que será como una bandera discutida para que muchos caigan y otros se levanten. Pero también de la Virgen María dijo Simeón, y a ti una espada te traspasará el alma. Se alijo una espada, una lanza le traspasa el corazón materialmente, pero a María espiritualmente una lanza le traspasa el alma. Y por eso también se asocia su corazón inmaculado al corazón sagrado de Jesús. Padre, y usted sabe con relación al tema de María, que muchos dicen que ella murió, otros dicen que ella durmió. Y yo entiendo que quizás fue un sueño. O sea, se fue en sueño, no una muerte per se. Porque, bueno, el Señor hace milagros, pero ella se sigue presentando, ella se sigue apareciendo. En un momento hablábamos acerca de eso, que en la iglesia que llamamos la iglesia oriental, ellos hablan de la dormicio, o sea, la Virgen durmió. Así es. Mientras que la iglesia occidental dice que la Virgen fue asunta al cielo, que murió, y luego Cristo se la llevó. Pero ambas cosas se pueden utilizar, porque el tema donde radica la importancia de que la Virgen muere o se duerme, pero su cuerpo no apareció. Exacto. Entonces no aparece un cuerpo corrompido, no aparece la tumba con los huesos de la Virgen. Entonces quiere decir que el Señor se la llevó en cuerpo y alma. Recuerden que en un momento decíamos que para muchos esto les resulta imposible por tratarse de la Virgen María. Pero sin embargo creen que a Elías se lo llevó un carruaje de fuego y a Enoch también se lo llevaron al cielo. Entonces, ¿por qué no vas a creer que también la Virgen María fue llevada en cuerpo y alma al cielo? Entonces parece que ya tenemos que ir a la pausa. Así mismo es, señores. Nuestro tema central, padre, va a ser el incienso, las velas y las reliquias. Muy bien. Así es que está interesantísimo, porque regularmente como que nadie habla de ese punto. Vamos a enfocarnos en eso, en lo que hacemos la pausa. Vayan a buscar su cuadernito para entonces tomar anotaciones. No se maman que de inmediato regresamos. Gracias por permanecer con nosotros, Puestras. El resumen, vamos a entrar a nuestro tema central. Vamos a comenzar con el incienso. No sé si usted, padre, tiene alguna lectura antes de... Sí, vamos a hacer algunas lecturas, porque no simplemente decir, bueno, usamos el incienso. Y el incienso significa esto, sino que también tiene una base bíblica. Mucha gente dice... El por qué se usa, cómo funciona. Exactamente, exactamente. Fíjense ustedes, hay una cosa interesante. En la iglesia, yo siempre digo, la iglesia es muy rica. En la iglesia tenemos un culto que damos a Dios. Dice el Señor un momento, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces quiere decir esto, que el culto que damos a Dios no está reducido a un lugar, a un espacio, sino que toda nuestra vida es una vida cultual hacia Dios. Por eso dice Jesucristo en un momento, para que los hombres, viendo vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. O sea, que el mejor culto que podemos dar a Dios es justamente las buenas obras. Que los otros vean, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que la gente se maravillaba y decía, míralos cómo se aman. Era lo que ellos más resaltaban. Entonces, el culto que damos a Dios no debe ser un culto vacío, simplemente hacer meros ritos, sino que eso también te lleve a una vivencia. Porque de nada te sirve hacer un culto muy bonito, esplendoroso, y después sales de la iglesia y entonces peleas con medio mundo, eres la chimosa del barrio, una mala palabra, una violencia, robas. Entonces, ¿qué culto estás dando a Dios? Entonces no podemos vivir en esta mentira. Es como decía un sacerdote anciano, que había un tiempo en mi parroquia, que decía a los cristianos de cumplimiento. Cumplo y miento. Muy duro. Entonces, ¿de dónde viene entonces ese culto que hacemos a Dios? Toda la liturgia que nosotros hacemos, si nosotros remitimos al Antiguo Testamento, vemos cómo Dios hace unas prescripciones al pueblo de Israel de cómo debe llevar adelante el culto que van a ofrecerle. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, en el libro del Levítico, hay muchísimas normas. En el libro del Deuteronomio, en el libro de los Números, se ve ya cómo el Señor va diciendo. Hagan un tabernáculo, el arca de la alianza, háganla de tal medida, el incienso, el altar del incienso, el mar de bronce, todas esas cosas que se utilizaban para el culto. Muchos dicen, no, pero que cuando Cristo viene, Él abolió ese culto del Antiguo Testamento. Cristo no ha abolido nada. Él dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Por eso dirá, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Y se refería al templo de su propio cuerpo. Porque dirá el apóstol San Pablo, que nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. Y si nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo, ¿cómo debe ser entonces ese culto que damos a Dios? Pues debe ser con todo nuestro ser. Cuando yo digo, yo estoy haciendo una oración, esa oración se remite a esa parte espiritual que hay en mí. Pero mi cuerpo es material, no está vinculado directamente por decir a esa oración. Está vinculado porque mi ser espiritual está con mi cuerpo. Pero cuando nosotros decimos que todo nuestro ser debe estar vinculado, a ese culto que se le da a Dios, quiere decir que todos nuestros sentidos deben participar. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vemos en la liturgia, nosotros utilizamos los cinco sentidos. Entonces utilizamos nuestro cuerpo, tenemos diferentes posturas, nos sentamos, nos arrodillamos, nos levantamos, alzamos las manos. Son formas corporales de manifestar el culto. Pero también nosotros tocamos, tocamos cosas, nos hacemos la asignación de la cruz, nos tocamos el pecho, tomamos las especies eucarísticas. Ahí está en juego nuestro tacto. Nosotros tenemos una comunicación visual, estamos viendo ritos que se están realizando. Está ahí también el sentido de la vista. Pero también el sentido del gusto. ¿Por qué? Porque nosotros probamos, comemos, comulgamos las especies eucarísticas, el cuerpo, sangre de Cristo. Ahí tenemos ya el tacto. O sea, que es una vivencia con todos los sentidos. Exactamente. Tenemos el tacto, tenemos, decía yo, el gusto, porque comemos, tenemos también en la vista, lo que vemos, pero también tenemos el oído. ¿Qué escuchamos? Está el canto litúrgico, está la proclamación de la palabra de Dios, está también cuando suena la campana. Y yo diría que el olfato también, padre, porque nos lleva. Y entonces, en el olfato, ahí justamente quería llegar, cuando se hace el ofrecimiento del incienso, el incienso es un perfume. Entonces, ese perfume lo ofrecemos a Dios, ¿cierto? Pero nosotros también lo disfrutamos, porque nosotros somos los que lo estamos oliendo en ese momento. Entonces, padre, ¿qué tendrá ese perfume, esa resina? Porque eso es en base a la resina que se hace, que purifica, por ejemplo, el altar. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo me acuerdo que en un momento, nosotros en un programa, hablamos acerca de los signos y símbolos de la liturgia. Sí. Y decíamos que el incienso, que es aromático, tiene un suave olor, muchas veces el incienso. Hoy día hay incienso de muchas cosas, pero generalmente lo original, digamos, es una resina propia de un árbol, pero después ya se han ido haciendo muchas mezclas de perfume. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el incienso como tal, es algo que se quema, se quema, produce un humo, el humo se eleva, pero también deja la fragancia. La fragancia. Entonces, una forma también de tener el espacio donde se hacen los sacrificios, donde se ofrece a Dios la víctima, con un aroma, un olor agradable, era también el uso del incienso. Pero el incienso también tiene una connotación de que se ofrece siempre a la divinidad. ¿Por qué? Porque no es un perfume que yo lo pongo en un lugar y ahí se queda, sino que es un perfume que asciende. Y permanece. La idea es que va al cielo. Vamos a ver un texto muy bonito, cómo hace una comparación del incienso con la oración de los santos. Entonces, el incienso, entonces, se utilizaba ¿para qué? Para perfumar el lugar donde se ofrecía el sacrificio. Es como para purificar también. Entonces, como el incienso no es que yo tomo el perfume y lo quemo, sino que también se hace una bendición sobre el incienso. O sea, es una cosa que se aparta de lo común porque se va a usar como un culto a Dios. En los pueblos paganos, un culto a la divinidad. En el caso nuestro existe un solo Dios. No damos culto a ningún otro Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que con el uso del incienso, en un momento va a ser una referencia también al sentimiento del alma. Y vamos a tocar, por ejemplo, porque yo sé que el tiempo hoy es corto. Vamos a tocar, por ejemplo, en el profeta Malaquías. Nos dice en el capítulo primero, el versículo 11, dice el profeta Malaquías, hablando acerca del incienso, dice, pues desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura. Pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaón. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué pasa? Dice que desde el sol que sale hasta que se pone, en todo el mundo se ofrece esta oblación de incienso agradable, un aroma agradable a Dios. Pero dice, que aquí me gustaría remarcar, dice, un sacrificio de incienso y una oblación pura. O sea, no es simplemente que yo hice una oblación, pero puede ser que la haga como un mero rito y siga con mis pecados. Por eso dirá en un momento el Señor, yo estoy harto ya de sacrificios, de incienso, de holocausto. ¿Qué es lo que quiero? Un corazón contrito y humillado. No quiere sacrificio. Porque el pueblo simplemente estaba haciendo rito. Dirá también el Señor, este es un pueblo que me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, en la iglesia siempre se usó el incienso en la liturgia. Hoy cada día, menos. Lamentablemente se ha ido perdiendo mucho, pero una liturgia solemne con el incienso te eleva también a tener, digamos, este contacto con lo que sería esta vida del cielo. O sea, dice que la nube descendía, y llenaba toda la tienda cuando el pueblo estaba en el desierto y estaba la gloria de Dios presente. Cuando Cristo se transfigura, dice que desciende también una nube que lo cubre. Cuando sube al cielo, la nube lo cubrió. O sea, que ese humo que sale del incienso nos hace también referencia a esa gloria de Dios. Por lo menos en las misas que yo he participado, siempre veo que antes de poner incienso en el altar y a las personas también tienen que pararse. Exactamente. Entonces, el incienso se usa en la procesión de entrada, con el incienso va por delante. Luego, cuando se llega al altar, se inciensa el altar, porque el altar es signo de Jesucristo. Se inciensa la cruz, que está presente. Si hay un santo también veo que... Si hay una imagen de un santo, también se inciensa. Se inciencia, por ejemplo, si hay alguna reliquia presente, o la pila bautismal, si en ese momento también va a haber un bautizo. Se inciensa a las personas. ¿Por qué se inciencia también a las personas? Porque nosotros somos templo vivo del Espíritu Santo. Por eso también se hace el incienso a la asamblea y al sacerdote, a los celebrantes también se inciensan. Porque nosotros todos, como dice también la misma palabra, somos un pueblo sacerdotal, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, ese es el uso, será el incienso. Y al final también, se inciensan las especies eucarísticas, del pan y el vino. Se inciensa al final también, cuando termina... Es el momento también de la consagración. La consagración, exactamente, cuando se hace la elevación, haciendo presentes estos momentos, donde hay una presencia del Señor. Ya sea la presencia real, que decimos, que está en las especies eucarísticas, del pan y del vino, que se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero también está la presencia, que está en los fieles, que está también en la veneración de los santos, de las imágenes sagradas. Todo eso se referencia a la santidad. Padre, independientemente, he visto personas que también la utilizan, por ejemplo, en Semana Santa, en las casas. Muchas veces... No sé cuál es el sentido. Sí, muchas veces, por ejemplo, para Año Nuevo. También, para Año Nuevo. De hecho, el incienso que se usaba en el templo, antiguamente, y que hoy se usa en la liturgia, en las parroquias, también, durante un tiempo, los mismos judíos lo usaban también, por ejemplo, en las fiestas que celebraban, por ejemplo, con comidas. Tenían una fiesta donde había una comida abundante, entonces usaban también el incienso, como una forma también de santificar el lugar, santificar el momento que están celebrando. O sea, esto es una fiesta en honor del Señor. Entonces, eso se fue pasando también a las casas, y luego también en la cultura, digamos, O sea, que no está mal que se haga. No es que está mal, pero también hay que tener ojo. Hay que darle el sentido. Hay que tener ojo, exactamente, porque mucha gente lo utiliza como una especie de amuleto, o hasta de brujería. No que hay que hacer un despojo, que esto, que lo otro. Exacto, eso he escuchado. Exactamente. Entonces, no, hay que usarlo realmente para lo que es. Recuerden, sobre todo, el incienso es para el uso litúrgico. Lo que sale de ahí, ya hay que consultarlo con el Padre. Mira, Padre, yo, a ver, porque hay muchas cosas que lamentablemente se cuelan en nuestra cultura, y terminan siendo muchas veces hasta santería. Debimos traer nuestro incienso aquí para purificar un poquito el luna, y ver cómo se prepara también. Señores, esto está interesantísimo. Ustedes no se muevan, que de inmediato retornamos, y vamos a continuar con el tema de las velas, y luego las reliquias. No se muevan. Gracias por permanecer con nosotros. Les recordamos que si acabas de encender el televisor y quieres saber de qué se trata el programa o verlo desde el principio, puede conectarnos en nuestra plataforma de YouTube, y ahí están todos, no este, todos los programas anteriores también. Seguimos hablando sobre el incienso, Padre, y me resulta curioso saber cómo se prepara. Usted, ahorita, tras la pausa, estábamos hablando de los olores. Para mi agrado no es bueno, porque yo soy una persona que sufre de rinitis alérgica, y cada vez que echan el incienso, pues es un tema, porque yo como que me congestiono, empiezo a estornudar, y digo yo, ay, Dios mío, para mi nariz no es agradable, Padre, pero usted me dice que hay diferentes especies. Así es. Que hay unas más económicas que otras. El incienso que es el que generalmente la gente trabaja, digamos, en las casas o en la mayoría de las parroquias, que es ese incienso que viene con unos granitos amarillos, generalmente son unos granitos amarillos. ¿Son de esencia vegetal, animal? No, ese es vegetal, generalmente son vegetales. Estas son como unas piedrecitas también. Entonces, muchas veces también ese incienso se mezcla con mirra. El uso que decíamos anteriormente, que se usa en las casas, el día 31, por la noche y demás, muchas veces ese incienso que venden en las farmacias, sobre todo. Y que el olor realmente no es tan agradable. para nada. Sin embargo, existe una diversidad inmensa de aromas de incienso. Que desconocíamos. Existe el incienso, por ejemplo, de nardo, que me encanta. ¿Sí? El incienso de nardo. Bueno, vamos a tener que ir a la iglesia, usted tiene allá. Allá tengo un poquito. Vamos para allá. Existe, por ejemplo, el incienso que se hace, por ejemplo, del perfume de lavanda, el incienso de, con aroma hasta a limón o cítricos. Ah, eso sí sería. Y existe una gran diversidad de aromas de incienso. Y es realmente muy agradable. Pero ese que yo te digo, el más corriente, el amarillito, realmente no es tan agradable. Ah, pero es el más barato. Pero es el más común, me imagino. Exacto, porque es el más barato. Porque es el más barato. Por eso es el que más se usa. Señores padres, por favor, a nosotros los que estamos cerca del altar cantando, ayúdennos con la nariz. Entonces, por ejemplo, en lugares donde tienen renombre la diversidad de aromas de incienso, por ejemplo, el incienso de Jerusalén, hay una gran variedad de aromas. El incienso griego, la iglesia, oye, es totalmente diferente. Es muy, muy bueno el aroma. También en España, hay muchos lugares que tienen un muy buen incienso. Pero como te digo, el tema es que son costosos. Es dependiendo. Y entonces, por eso generalmente se usa el más barato, que es ese amarillito. Bueno, vamos a empezar a quitar eso de las iglesias. Sobre todo donde me toca cantar. Entonces, yo quería, antes de cerrar el tema del incienso, yo decía en un momento que para los protestantes, ya con Jesucristo, ese culto se acabó, ya no hay que usar incienso. Exacto. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos, por ejemplo, si nosotros vamos al libro del Apocalipsis, en el Apocalipsis 5, me encanta ese texto, donde habla acerca del incienso, 5, 8, si mal no recuerdo, a ver. Apocalipsis 5, 8. 5, 8. Dice, y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los cuatro vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Tenía cada uno una cítara y una copa de oro llenas de perfumes de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con su sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo leí desde el 7 hasta el 9. Entonces, ahí dice que tenían en sus manos copas llenas de incienso. Pero hay otro texto también, muy bonito, que a mí me encanta, del libro del Apocalipsis, que dice que veía el humo del incienso que subía la presencia de Dios y ese humo de incienso eran las oraciones de los santos. O sea, San Juan está diciendo aquí, con esta visión, que en el cielo vamos a tener también una liturgia. Entonces, si ya había sido abolido el uso del incienso por Jesucristo, no aparecería ahora, en el libro del Apocalipsis, como un ofrecimiento que se hace en el culto, que se hace en el cielo. Eso quiere decir que el incienso, Cristo no lo abolió en ningún momento. Y hace entonces la referencia, no solo al incienso, lo material, sino también lo que significa. Entonces, eso es lo que debemos tener presente, por si alguien dice que no, que ya el incienso no debe usar. Y en la hora, padre, de, por ejemplo, envolver a un difunto, ¿también se puede utilizar? No, para los difuntos lo que se usaba anteriormente era la mirra. Ah, yo sé que he visto. Sí, la mirra también tiene un olor, pero también es amarga. Entonces, eso se usaba, además del perfume que se preparaba, también tenía el amargor, que era para mantener un poco más el cuerpo. Para que dure más. O sea, que ese era el propósito. Exactamente. Se conservaba un poco más tiempo el cuerpo y los olores malos, desagradables de la putrefacción se mezclaban un poquito con los aromas y no era tan desagradable en ese sentido. Ok. Si nosotros vamos también ahora, vamos a hablar ahora de las velas, porque si se llevan de mí, el tiempo no va a alcanzar. Él casi no habla, señores. Vamos a ver, por ejemplo, las velas aromáticas. Las velas, o sea, ¿por qué usamos las velas? No la vela, la luz. Sí, pero las velas como tal, que era lo que generalmente se usaba antes, ahora ya tenemos la electricidad. Sí, ahora se usan eléctricas. Exacto. Pero fíjense ustedes que las velas, ¿qué es lo que hacen presente? Las velas hacen presente la vida. Sí. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, la vela, además de que alumbra, tiene una particularidad y es que la llama está en movimiento. Si algo está en movimiento, quiere decir que tiene vida. Sí. Entonces, cuando nosotros decimos que utilizamos velas en el culto que hacemos, estamos diciendo que Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Exacto. Que Cristo es la luz del mundo y Él dice también, ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en la cima de un monte y se pone una lámpara debajo del candelero, sino que se pone donde alumbre a todos. Entonces, este es el significado de la vela. La luz, que es la vida, esa llama que tiene movimiento, esa llama que en medio de la oscuridad nos hace ver, o sea, es como decir, el ciego cuando recibe la vista se alegra. En el principio, dice el libro del Génesis, era un caos y Dios dijo hágase la luz. Lo primero es que en medio de las tinieblas brilla la luz. Dirá también en el mismo Nuevo Testamento, el mismo Dios que dijo, dice San Pablo, de las tinieblas brille la luz, es el mismo que ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de su gloria que está en el roso de Cristo, dice la carta a los corintios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este signo de la vela debe hacernos referencia a esa luz y a esa vida. Por eso, en la liturgia del bautismo se utiliza también la vela. Está el Sirio Pascual que se introduce en la vigilia de Pascua en el lucernario diciendo que Cristo, luz del mundo, ha vencido las tinieblas de la muerte y nos llama a vivir en su luz esplendorosa. En el altar, en la celebración de la misa. Recuerden que en algún momento también decíamos en un programa que esa luz nos acompaña en el bautismo que es el nacimiento a la vida del espíritu hasta la muerte porque en el momento de la misa que se hace al difunto o el rito que se hace de la exequia, se utiliza el Sirio Pascual, se enciende el Sirio. Ya cada día menos, lamentablemente, porque cada día menos se llevan los difuntos a la iglesia, ya todo se hace en la funeraria. Y menos ahora con COVID, bueno, con la etapa de COVID. Después del COVID. Y después de las funerarias, digamos, generalmente en las funerarias también se ponían, los sirios se acompañaban el cadáver, pero ahora ya eso prácticamente no se usa. Es otro punto, padre, con los hermanos separados que tampoco usan, porque una vez pregunté que por qué no le ponían y me dijeron que no, que no tiene por qué, ya es un muerto, que no tiene vida. Exactamente. O sea, para ellos eso no significa nada porque, como decía yo, no han entendido que nuestro culto debe ser un culto que lleve en sí todos los sentidos de nuestro ser, un culto en espíritu y en verdad. Entonces, esos signos litúrgicos nos ayudan. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, algunos signos, vamos a decir, para no caer en lo de, ah, eso era en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el templo estaba lleno de lámparas, de luces. De hecho, uno de los signos más conocidos que representan al pueblo de Israel es el candelabro de siete brazos llamado la menorá. Tú te habló de eso en otro programa. Yo en una ocasión hablé de eso exactamente. Ah, no, algunos pueden decir, no, pero eso era una cosa del culto antiguo. Ya Jesucristo abolió todo eso. Vuelvo y repito, Cristo dice, no ha venido a abolir la ley sino a darle plenitud. Entonces, en el tema de las velas y nosotros hacemos una referencia al Nuevo Testamento, podemos ver, por ejemplo, en el mismo libro del Apocalipsis, cuando Juan tiene la visión, ¿cómo se presenta Jesús en esta visión que tiene Juan? Vamos a ver, Apocalipsis 2. aparece primero uno que aparece Cristo entre los candelabros y otra parte también que aparece quitaré el candelabro de cada una de las iglesias, o sea, porque han perdido la fe a la iglesia de Pérgamo, Teatira, no sé qué, no sé cuánto, van siendo y hablando de esa luz que hace presente. Entonces, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo segundo, versículo 5, vamos a ver, dice, date cuenta, pues, de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera, si no, iré donde ti y cambiaré de su lugar tu candelero. Y si no te arrepientes, tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas que yo también detesto. Está hablando el Señor a la iglesia de Éfeso y le dice, oye, te voy a quitar tu lugar, hay un candelero que representa a cada una de las iglesias. Entonces, si tu fe se está debilitando, quiere decir que el candelero se está apagando. Entonces, no dejes que se apague. Tenemos el caso, por ejemplo, de la parábola de las vírgenes, las necias y las rodentas. las lámparas. Estén las lámparas encendidas para cuando llegue el esposo. Entonces, son signos que todavía la liturgia puede utilizar y que son signos que realmente nos hacen una referencia a la vida del espíritu. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el mismo libro del Apocalipsis... Pero, Padre, perdón, porque muchos pueden referirse a que no es la lámpara física, sino, bueno, espiritual. Sí, tiene que ver con lo espiritual, exactamente, pero también hay un signo externo que es importante. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que yo decía acerca de la visión que tiene Juan, a ver, me parece, exacto, en el capítulo primero del Apocalipsis, el versículo 12 dice, me volví a ver qué voz era la que me hablaba y al volverme vi siete candeleros de oro y en medio de los candeleros como un hijo de hombre vestido de una túnica talar ceñido al talle con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve como la lana blanca y sus ojos como llamas de fuego. Sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno y su voz como voz de grandes aguas. Palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Dice que aquella voz que le hablaba cuando él se giró para ver esa voz que le hablaba dice que al volverme vi siete candeleros de oro. Recuerda que estamos hablando ahorita de las siete iglesias. Aquí habla de los siete candeleros. Entonces, en el Nuevo Testamento, no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento aparecen las velas, aparece el candelero que hace referencia a la vida del Espíritu. Por eso, la vela, yo tengo una vela, bueno, es una vela, se va a gastar, no representa. Pero el significado que tú le das a la vela es lo que cuenta. Exactamente, exactamente. Así es. Cuando yo le enciendo una vela, por ejemplo, a un cuadro de la Virgen que estoy rezando, quiere decir que la Virgen está viva. La vela me hace presente que ella ha sido luz del mundo y cualquier santo. Así es. Y entonces, está viva porque recuerden que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Pasamos a un compromiso, padre, porque apremia el tiempo, pero sí me gustaría hablar de esos velones que se prenden muchas veces también en la casa, igual que los inciensos. Así mismo pasa con las velas. Ustedes, no se muevan que de inmediato estamos de nuevo con ustedes. Qué bueno que te quedaste hasta el final con nosotros ya culminando este tema. Antes de la pausa estábamos hablando de la vela y yo le preguntaba al padre tras la pausa que si es malo usar esos velones que muchas veces hay personas que prenden con motivo a orar por algún familiar que ha partido de aquí. Pero yo digo que lo importante es nosotros ser luz, ser movimiento, ser viviente, ser esa llama del Espíritu Santo que da vida a través de la palabra del Señor a otros que nos necesitan. Entonces, el tema del uso de las velas en las casas que es un culto digamos particular. Cuando yo tengo en mi casa yo decía por ejemplo una referencia quiero un momento de oración y en ese momento de oración yo tengo delante de mí un cuadro de un santo por ejemplo yo puedo encender una vela haciendo referencia que ese santo ha sido luz en el mundo Cristo ha dicho ustedes son la luz del mundo la sal de la tierra y también hace referencia que ese santo al que yo estoy pidiendo intercesión esa vela encendida está diciendo que esa persona está viva no es un muerto que ustedes le piden a los muertos no, no, no es que aquellos que mueren en Cristo están vivos no están muertos entonces ese santo esa devoción que yo tengo un santo particular no es idolatría no es que el santo es el que va a hacer la obra sino que el santo es el intercesor que va como es el amigo de Dios él va a interceder ante Jesús por lo que yo estoy pidiendo yo he dicho muchísimas veces cuando uno quiere conseguir por ejemplo un trabajo y por ejemplo un trabajo en el gobierno se me hace tan difícil conseguir el trabajo pero yo conozco a un señor que es muy amigo mío que es hermano de un diputado por decir entonces ¿qué hago yo? voy donde es mi amigo y dice fulano mira yo necesito un trabajo yo sé que es tu hermano diputado mira a ver si tú puedes interceder por mí ahí para ver si me consigue un trabajito entonces ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy utilizando un medio para alcanzar lo que yo necesito claro, claro entonces eso mismo pasa con la vida eso es interceder eso es una intercesión entonces el uso que yo le puedo dar por ejemplo a una vela si yo por ejemplo hago en mi casa un altar como mucha gente lamentablemente tiene en su casa un altar donde le hacen culto por ejemplo a Santa Marta la dominadora a Belie Belcán pero padre usted sabe mucho claro y a todos esos supuestos santos que realmente no son santos que aunque vean usted la figura el cuadro San Miguel Arcángel tiene todos esos cuadros de San Miguel Arcángel pero el culto que se le da en la santería no es no es el mismo es simplemente lo que te presentan ¿para qué? para que tú pienses que realmente está haciendo algo bueno y que no ella no trabaja con cosas malas con cosas buenas o tiene por ejemplo el cuadro de la Virgen de la Alta Gracia y sucede que a quien le está haciendo el culto no es a la Virgen de la Alta Gracia y no se lo está haciendo Anaís a pie y recordamos que el demonio se viste de luz exactamente entonces en eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado no podemos confundir la veneración a los santos con la santería son dos cosas totalmente distintas entonces una persona que practique la santería es una persona que está en un pecado mortal no y además que eso como que no viene de Dios que una gente se le monte un espíritu y empiece un santo no va a andar montando una gente para que se ponga a moverse como una culebra en el suelo por ejemplo o que comience a pisar candela no, no, no no se trata de eso y hacer cosas extraordinarias un santo hace una intercesión porque está allí en la presencia de Dios que todavía nosotros estamos esperando llegar hasta allá y entonces utilizamos digamos esa forma entonces hay que caer en la reliquia ahora tenemos que hablar de la reliquia claro está ese es otro tema muy espinoso el tema de las reliquias ah que ustedes son unos idólatras ¿por qué? porque le dan culto a un pedazo de tela que usó una persona por ejemplo ¿de dónde viene eso? realmente eso tiene una base bíblica realmente eso tiene sentido tantos años en el Nuevo Testamento porque muchos dirán bueno sí ya Antiguo Testamento pero ya estamos en el Nuevo Testamento también tiene base en el Nuevo Testamento y lo vamos a demostrar y lo vamos a demostrar a través de las reliquias el abogado el abogadito el padre abogado defensor así mismo padre entonces en el Antiguo Testamento vamos a ver primero un texto del Antiguo Testamento en en el libro de los reyes un episodio que llama mucho la atención en el segundo libro de los reyes es en el capítulo el Antiguo Testamento entonces estamos hablando vamos al Antiguo Testamento primero el versículo padre de los reyes es el capítulo libro segundo de los reyes el capítulo 13 versículo 21 ok dice Eliseo murió estamos hablando aquí del profeta Eliseo Eliseo murió y le sepultaron las bandas de Moab hacían incursiones todos los años las bandas de Moab eran enemigos del pueblo de Israel estaban unos sepultando un hombre cuando vieron la banda y arrojando al hombre en el sepulcro de Eliseo se fueron tocó el hombre los huesos de Eliseo cobró vida y se puso en pie palabra de Dios ya la vamos señor eso es palabra de Dios señores un muerto que estaban llevando a enterrar no le dio tiempo de enterrarlo porque venían los enemigos lo tiraron cayó en el sepulcro donde estaba enterrado Eliseo tocó los huesos de Eliseo y el muerto se levantó y resucitó solamente el contacto con los huesos de Eliseo que son los huesos de Eliseo una reliquia son los despojos que quedaron de Eliseo que pasó con Eliseo cuando Elías se fue al cielo dice que se quedó con el manto de Elías que es el manto de Elías una reliquia estuvo en contacto con Elías que hizo Eliseo cogió el manto de Elías tocó el agua del río y el río se dividió en dos y Eliseo pasó por el medio del río sin mojarse una reliquia utilizó ahora si padre pero es una cuestión del antiguo testamento así vamos al nuevo testamento cuando tocó el manto la hemorroiza exactamente una mujer que sufría flujos de sangre con solo tocar la orla de su manto sanaré y cuando tocó la orla del manto se sanó algunos dirán sí pero Jesús estaba vivo eso fue la fuerza que salió de Jesús pero fue la orla del manto lo que tocó y él lo especificó salió quiento con mi manto exactamente dice otro que ponían los enfermos y la sombra de Pedro que pasaba los curaba por la sombra de Pedro los enfermos se sanaban y no era la sombra ni tampoco Pedro era porque Pedro tenía el espíritu del nazareno pero Pedro no le tocó solamente la sombra de Pedro pero vamos todavía a tocar un texto que es muy interesante del nuevo testamento del nuevo testamento recuerden que estamos en el antiguo testamento y como algunos dicen no es una cosa pasada vamos entonces a la cosa presente vamos a ver en los hechos de los apóstoles en el capítulo 5 del libro de los hechos de los apóstoles que nos dice acerca del tema de las reliquias dice en el versículo 15 vamos a leer un poquito de antes el capítulo 14 dice hechos 5 14 14-15 los creyentes cada vez en mayor número se adherían al Señor una multitud de hombres y mujeres hasta tal punto que incluso sacaban a los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas para que al pasar Pedro siquiera su sombra cubriese alguno de ellos también acudían la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos quedaban curados ¿cómo quedaban curados? con simplemente la sombra de Pedro pero ahora vamos a ver otro texto más aquí hicimos referencia enfermos que eran curados con la sombra de Pedro pero ya estamos despidiendo eso tiene que ser rapidito padre y no era la sombra ni tampoco Pedro era porque Pedro tenía la escritura de Nazaret el capítulo 19 11 11-12 de los hechos de los apóstoles dice el libro de los hechos de los apóstoles dice Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos tiquiti palabra de Dios te alabamos Señor palabra de Dios gloria a ti Señor Jesús no es palabra de Dios te alabamos Señor no es no es simplemente la sombra de Pedro es que los pañuelos que utilizaba Pablo los mandiles que se ponía para trabajar la gente cogía esa ropa y se la ponía a los enfermos y los enfermos se sanaban y el tiquiti es para los que están dudando exactamente entonces no es un invento un cuento chino por eso todas las reliquias que tiene la iglesia católica las usa no porque se le ocurrió porque lo inventó sino porque es una cosa bíblica por ejemplo las reliquias de la Santa Cruz pedacitos de la cruz donde estuvo Cristo crucificado reliquias de los santos los huesos por ejemplo pedacitos de hueso como veíamos con el caso de Eliseo la ropa que usaron como vimos en el caso del apóstol San Pablo todo eso todavía hoy la iglesia lo utiliza y hace una veneración no es adoración recuerden a esas cosas que los apóstoles o que los santos usaron o parte de su propio cuerpo porque también hay cuerpos que son incorruptos personas santas que murieron y su cuerpo está incorruptible entonces tenemos ya sea parte de los cuerpos o parte de ornamentos que usaron ropas cosas que utilizaban en su diario vivir y entonces esas son reliquias que la iglesia conserva como un tesoro propio de la iglesia y que nos ayuda también en la fe tener que ir a dar una visita a San Pío de Petril China el museo a ver si nos santificamos un poquito señor y así espero yo todos ustedes que hayan aprendido este tema tan profundo tan interesante que muchas veces lo pasamos desapercibidos y no conocemos realmente la importancia que tiene cada ritual cuando lo hacemos recuerden que es importante que se haga siempre en el contexto de la iglesia no nosotros hacerlo así por hacerlo gracias a todos ustedes por la sintonía una bendición ya para finalizar y Dios les bendiga el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén pueden quedar en la paz del señor demos gracias al señor